Hola amigos, es un placer para nosotros compartir este ratito y poder ofrecer algo de lo que hacemos. Y para ir tomando contacto voy a contar un pequeño pensamiento musical. Al principio el hombre aún no era y le fue otorgada la conciencia y comenzó a ser torpemente, hábilmente, lentamente, tan rápido como la vida y empezó a crecer y a soportar el peso de la existencia y continuó su camino de evolución y aprendió y siguió buscando respuestas a base de aislamiento, pensamiento propio, conquista y hazaña, castigo y desidia, que en lo vulgar se esconde y en lo elegante arriesga, nada fácil, nada, todo cuesta. Para vosotros, Chambao, Grupo Humano. Buen en tu vida, las pasiones. Esas preguntas que te hacen sin responder, dentro de ti están las respuestas para saber. Tú eres el que decide el camino a escoger y muchas cosas buenas y malas eliré bien. Y en tu futuro se forma a base de decisiones y queremos alejarte con nuestras canciones. Y ahí estás tú. 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 Y ahí estás tú. 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 Y que yo canto porque a mí me gusta cantar, también tú bailas porque a ti te gusta bailar. Tú. 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 Y que yo canto porque a ti te gusta escuchar, lo que yo canto porque sí, sí puedo es bailar. Tú. 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 Y ahí estás tú. Y que a mi me gusta cómo bailas tú. Tú. Tú baila, tú baila. Y ahí estás tú. Y a mi me gusta cómo te mueves tú. Tú. Canto por el día y el mañana da alegría Canta tú conmigo si quieres conmigo, canta Canto por la noche cuando el lorenzo se esconde Canta tú conmigo si quieres conmigo, canta Canto por los pobres que temprano se levantan Canta tú conmigo si quieres conmigo, canta Y ahí estás tú, que a mí me gusta como bailas tú Todo baila, todo baila Y ahí estás tú, que a mí me gusta como te mueves tú Todo baila, todo baila Vamos a robar Y ahí estás tú, que a mí me gusta como te mueves tú Oh, 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 oh Y ahí estás tú, que a mí me gusta como te mueves tú Oh, 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 oh No, 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 no Si me escuchas te voy a cantar, cantar lo que aprendí sin tener que estudiar ni na' ni na' Que cada uno tiene que recorrer un camino mágico y divino Que no se esfuerza el poder del gobierno terreno No, 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 no Que quien usa la mentira, la mentira vivirá Y que quien traiciona, traiciona o se sentirá El racista en sus canes, el fascismo sentirá Que quien no perdona, poco le perdonará Hay quien dice que aquí, aquí, que aquí no hay nada de nada Que no existe un Dios Yo respeto esa opinión Pero esta fuerza mágica que todo lo mueve roba nuestra lección Oh, 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 oh Algún día lo verás Tú lo verás Algún día lo verás Tú lo verás No, 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 no Sabe lo que pide y cómo le ama No, 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 no Algún día lo verán, tú lo verán Algún día lo verán, tú lo verán No, 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 no Porque la fe no se ve, ve, si quieres una prueba física y visible de que existe un Dios Yo, yo te digo a ti que la fe solo se ve con los ojos del amor No, 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 algún día lo verán No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Si algo no está bien, lo pongo de revés Si me acusas, te equivocas Aleate de mí, si me engañas, me traicionas Me te leo de aquí, que mi alma ya no es alma Que la suerte lo acompaña en un cielo sin lucero No me quedo aquí No me quedo aquí No me quedo aquí Si andaste, cuidado donde estés No digas que por mí no lo intenté Si te ríes, yo me alegro de todo corazón Si tú lloras, me emocionas Escucha mi canción Que la sigue, la consigue Que la suerte te acompaña en un cielo con lucero No me quedo aquí No me quedo aquí No me quedo aquí No me quedo aquí ¡Olé! No me quedo aquí No me quedo ahí ¡Gracias! Música ¡Gracias! Música Ya no quiero vivir con los temores Que prefiero entregarme a la ilusión Y lo que creo es defenderlo con firmeza Sin historias que no vuelten el corchón Y si un día me siento transformado Y decido riorientar la dirección Tomaré un nuevo rumbo sin perjuición Porque en el cambio está la evolución Evolución En el cambio está la evolución Evolución En el cambio está la evolución Que mi camino se encuentre iluminado Y en alegrura no me enturbia el corazón Y sentimiento al escobar entre los frutos Decisión para subir otros colores Vivir el presente hacia el futuro Guardar el pasado en el arco Trabaja por el cambio de conciencia Y dibujar en el aire una canción Una canción En el aire una canción Una canción En el aire una canción No, no, no No, 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 no No, 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 no Guardar el pasado en el halcón Trabajar por el cambio de conciencia Dibujar en el aire una canción Una canción en el aire una canción Una canción en el aire una canción Evolución en el cambio está la evolución Evolución En el cambio está la evolución Una canción en el aire una canción Distinto humano, distinto animal La luz, la tiniebla, el aquí y el más allá Como dos en uno, como uno en dos Que me absorbe, que me arrastra Que me vuelva a arrastrar Permanente batalla Gladiadores sin par Solo uno, solo uno Solo uno, solo uno Madrugada verde Cobijo en el aire una canción Solo uno, solo uno, madrugada verde Cobijo en el aire una canción Niño le dice al papá amor Padre le dice el botón de arroz Que quiere que haga si es lo único que hay Cuanto nos faltaba pa' llegar Cuando nos dimos cuenta Cuando nos dimos cuenta De que ya estábamos en caír Soy, solo uno Madrugada verde Cobijo en el aire Ay, ay, ay Nos fuimos sin mirar pa' atrás Una mano alante, la otra letra Que me duele la barriga Ay, ay, ay Para allá al carro vamos a pescar Que yo papá ya no quiero Déjame la hamburguesa y de la cocina Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Madrugada verde Cobijo en el sol Don't fly away from me, no one will let you run Solo, solo, no one will let you run Don't fly away from me, no one will let you run Don't fly away from me, no one will let you run Los motros Don't fly away from me, no one will let you run Don't fly away from me, no one will let you run Don't fly away from me, don't fly away from me, no one will let you run Don't fly away from me, no one will let you run Con lo malo camino tu va andando Con lo malo camino tu va rondando Don't fly away from me, no one will let you run No te pierdas, primito mío Don't fly away from me, no one will let you run Don't fly away from me, no one will let you run Don't fly away from me, no one will let you run Con lo vela del pueblo tu va rondando Con lo vela del pueblo de la misma mano Con lo vela del pueblo de la misma mano Don't fly away from me, no one will let you run Don't fly away from me, no one will let you run No te pierdas 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 Y esto que canto y es verdad Ocurre por la noche Oye mamita alegría Y hay que por la noche Son más listos que el hambre Que van cortando el aire Con el corazón así Por la noche y en la playa Las playas de Barbarte Miles de pateras de crucero en el tamal Y hay que en el tamal Por la playa de Barbarte Sueña una sirena Que rompen el silencio Que la noche lleva Por la playa de Barbarte Sueña una sirena Que rompen el silencio Que la noche lleva Por la playa de Barbarte Sueña una sirena Que rompen el silencio Que la noche lleva por las playas de Barbate Suena una sirena y rompe el silencio Que la noche lleva Que la noche lleva Son los dueños de la noche Que juegan con su vida Tienen mucho que perder Son instrumentos del viento Del viento que la lleva A jugarse y el ganate Por las playas de Barbate ¡Hola, Toni! ¡Voy a las playas de Barbate! ¡Voy a las playas de Barbate! ¡Voy a las playas de Barbate! ¡Suena una sirena! ¡Voy a las playas de Barbate! ¡Suena una sirena! ¡Que suena, que suena! ¡Voy a las playas de Barbate! ¡Voy a las playas de Barbate! ¡Voy a las playas de Barbate! ¡Suena una sirena, que rompe el silencio Que la noche lleva ¡Voy a las playas de Barbate! ¡Suena una sirena! ¡Que rompe el silencio Que la noche lleva ¡Ele vagy a las playas de Barbate! ¡Gracias por ver el video! Las ventanas de mi barrio no tienen red Ni macetas, los folletes que no se riegan Las muchachas de mi barrio no tienen novio Y le rezan con los días a San Antonio Los muchachos de mi barrio les gustan más diarios Los muchachos de mi barrio Los muchachos de mi barrio les gustan más diarios Los muchachos de mi barrio Las vecinas de mi calle hacen el tren Que si las quiere las toma y si no las vean También huele a veces a botas de puchero Y yo por esos olores, primo, me muero Los muchachos de mi barrio les gustan más diarios Los muchachos de mi barrio Los muchachos de mi barrio les gustan más diarios Los muchachos de mi barrio En los lagartos yo busco el solecito Y allí me gusta ahumarme los petarditos Donde que no Don muchacho de mi barrio Que gusta ahumar diario Don muchacho de mi barrio Don muchacho de mi barrio Que gusta ahumar diario Don muchacho de mi barrio Los muchachos de mi barrio Le gusta jugar a mi diario, los muchachos de mi barrio Walking on the street, I feel your presence there Los muchachos de mi barrio Walking on the street, I feel your presence there Le gusta jugar a mi diario Walking on the street, I feel your presence there Los muchachos de mi barrio Walking on the street, I feel your presence there Le gusta jugar a mi diario Allá, un poquito de Parma Allá, un poquito de Parma Tú te creías que yo estaba acostado viendo la teletombolilla Yo lo que estaba era despierto Tú te creías que yo estaba acostado viendo la teletombolilla Yo lo que estaba era despierto Tanto tiempo pa' poder tener Tantos temas pa' poder tocar Y cómo tocamos tanto tiempo componiendo Tiempo con la orquesta cuesta La música pesa, sí, 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 sí La batería pesa, sí, 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 sí Responsabilidad también pesa, sí, sí, sí Pregúntale el directo de alguna empresa, sí, sí, sí Tú te creías que yo estaba acostado viendo la teletombolilla Yo lo que estaba era despierto Yo lo que estaba era despierto Tres, tres tigres, tres tigres Tres tigres que atrigaban en un trigueo Taban por diez tirao Sinten en que tres tigres Le tiraron tres tíos Le tiraron a Marteo Llegué treinta y tres tíos Y escondió de atrás tigres Sí, 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 sí Pasele un filete Sí, 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 sí Pa' quitarle los pieles Sí, 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 sí Y sobre todo los filetes Sí, sí, sí Sí, 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 sí Pasele un filete Sí, 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 sí Pa' quitarle los pieles Sí, 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 sí Y sobre todo los filetes Sí, 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 sí Que me gusten a mí Que me gusten a mí Que me gusten a mí Cocadillos de A Cocadillos de A Con fileta de ba Cocadillos de A Con fileta de ba Que me gusten a mí Bocadillo de A, que me gustan a mí Bocadillo de A, bocadillo de A, con filetas de baos Bocadillo de A, con filetas de baos Que me gustan a mí, que me gustan a mí Es un pedazo de mato Porque nuestra pretensión no es solo llegar al oído Sino también tocar el corazón y la mente De todo aquel que lo permita Otro pensamiento musical Todos somos constructores del hombre Del hombre como especie Del hombre como forma del ser Porque todas nuestras vidas son piedras de construcción en la existencia De nosotros depende que el asentamiento que le demos en la obra Sea firme, voluntarioso, ajustado Nuestro trabajo será bien hecho Pero si optamos por un asentamiento descuidado Desarmonizante Nuestra obra será frágil Inconsistente Precaria La vida no habrá tenido sentido Todos somos hijos del mismo Dios Se llame como se llame Todos tenemos un porqué Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Una luz que mi arma iluminó Eres tú El de las palabras bebé El amor que me enseñó el camino Sin salir de mí, de ti Y no Eres tú Eres tú Que sólo con palabras conquistó mi corazón Quiereme Dime que nunca te irán Que podré seguir soñando Que podré seguir amando Eres tú Eres tú Que sólo con palabras conquistó mi corazón ¡Gracias! 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 2 2 2 Quince años sin dejarte de probar Vivo pasando los días y no te puedo olvidar Llevo ya pa' el quince años sin alejarme de ti Vivo pasando los días y no hay quien sale de ti Porque no hay quien sorríe de ti, no Llevo ya pa' quince días que no te he vuelto a probar Vivo pasando los días y no me puedo quitar Tiempo y cuando voy buscando si hay alguna solución No sé si estos vicios siervos no seamos Porque no hay quien sale de ti, porque no hay quien sorríe de ti Porque no hay, no hay, no hay No hay, no hay, no hay Que a veces cuando voy para allá de meterte droga Que a veces cuando voy para allá de beber alcohol Que a veces cuando voy para allá de humaza yerba Y a veces cuando voy para allá de meterte droga Será mejor, será mejor, será mejor Será mejor que de las fiestas pero esta no Para, 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 para Muchas gracias Gracias